Durante los últimos 30 años, el modelo neoliberal priorizó al sector privado para administrar los recursos públicos, acentuando las desigualdades socioeconómicas en América Latina. En un contexto de múltiples crisis, los Estados y sus gobiernos enfrentan desafíos cada vez mayores en la protección del medio ambiente, el empleo y la provisión de bienes y servicios esenciales. Para hacer frente a este escenario, la Universidad Abierta de Recoleta, en alianza con el Transnational Institute y el Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali, presentan el Diplomado Internacional, Gestión y Transformación de Empresas Públicas, una propuesta formativa inédita para potenciar el rol de trabajadores y trabajadoras quienes, junto a la ciudadanía, tienen un rol fundamental en la defensa y la gestión de los recursos de todas y todos. Conoce más sobre la relevancia de esta temática a través de un programa digital y asincrónico diseñado para que lo puedas cursar desde cualquier parte del mundo. ¿Requisitos? Ser mayor de 15 años, contar con un celular, tablet o computador y conexión a internet. Infórmate e inscríbete en www.uar.cl. ¡Te esperamos!